Identidad, no cosmética política. La impertinencia se escucha desde que amanece. Abro comillas. Si el PLD quiere volver a ganar unas elecciones, debe parecerse a la sociedad y dejar de ser desobediente. Cierro comillas. Parecerse a la de hoy, pregunto, a esta en la que la casi totalidad de los ciudadanos viven sobreendeudados con la tarjeta de crédito, en la que muchos no alcanzan a pagar la hipoteca del apartamento, en la que se sienten inseguros, desprotegidos, infoxicados de banalidades, frivolidades y basura noticiosa, en la que malviven con bajos salarios, comida cara, servicios precarios y agobiados porque sus empresas luchan para no quebrar. ¡Jamás! El PLD no nació ni fue construido por miles de hombres y mujeres para parecerse, sino para ser útil a la sociedad en su afán necesario y urgente de liberarse de las miserias, trabas, de las desigualdades absurdas, construyendo una nueva sociedad en la que dé gusto vivir, en la que el bienestar sea posible y las empresas rentables y prósperas. Por y para eso, los y las PLDistas nos sentimos bien de ser diferentes, tercos y estamos contentos con nuestra identidad, de la obra de gobierno que hicimos y de lo que haremos cuando regresemos a gobernar. Somos conscientes de que luchamos contra el poderoso fenómeno mundial de la privatización de la política, que presiona al PLD para que renuncie a su vocación y acción liberadora, para que se despoje de su identidad, es decir, de su historia, de sus valores y principios fundacionales, pero también para que abjure de su formidable obra de gobierno y se convierta en otra marca blanca como ya lo es el PRM. Nada mejor recomiendan para guardar las apariencias que la cosmética para hacer de nuestro accionar un puro teatro.